Los docentes santafesinos van a cobrar el bono de fin de año de la provincia, pero de una manera diferenciada. Sí, efectivamente, en el caso de los docentes se aplicó el criterio que se viene aplicando en las últimas paritarias, que es el FONIT. Esa razón de 1.700 pesos por cargo en aquellos docentes que tengan hasta el 80% de antigüedad y 2.000 por cargo aquellos que superen esa antigüedad, es decir, que vayan hasta el 120%. A su vez, va a haber un monto fijo por cada hora cátedra que desempeñen en nivel medio y en nivel superior, lo cual va a permitir que en algunos casos aquellos docentes que tengan hasta dos cargos puedan alcanzar sumas de 3.400 o 4.000 pesos. ¿Los deja conforme esta diferenciación? Mirá, nos parece que sigue el criterio que nosotros veníamos planteando. Hubiéramos esperado definitivamente tener una paritaria que nos permita discutir integralmente la cuestión del bono. Pero bueno, seguramente es una ayuda para fin de año, que quizás cuantitativamente no está en lo que nosotros esperábamos, pero definitiva es una disposición del gobernador, es un decreto y sobre lo único que pudimos hacer, discutir, fue la modalidad de pago. El gobernador se adelantó que las paritarias justamente no van a adelantarse y van a estar a fin de enero, a principios de febrero. Mirá, nosotros hemos vuelto a plantearle al ministro que queremos que sean en diciembre y efectivamente después, todos los años pasa lo mismo, corremos el inicio de la paritaria y terminamos discutiendo los primeros días de clase con la zozobra que eso implica para los padres en función de las medidas de fuerza. Así que lo más razonable para todos es que las paritarias se realicen lo más pronto posible. Para nosotros diciembre es una buena opción.